CronTap de ficheros en el DTC Cron. Tienen esta sintaxis, le especificamos el minuto al que queremos que se ejecute, la hora la que queremos que se ejecute, el día del mes, el mes. El mes, el día de la semana, el usuario que va a ejecutar el comando y finalmente el comando. Todo esto que está en NTC, al final el único que puede hacer modificaciones aquí va a ser el usuario root. El usuario root va a poder definir que otro usuario lance algún comando, pero lo normal es que solo se le lancen cosas administrativas del sistema operativo. Si tenemos un usuario que quiere configurarse un cron, lo que hay que hacer es ejecutar CronTap menos E desde el usuario. Si vamos al ejemplo del usuario background, CronTap menos L, por ejemplo, me listaría los jobs que tengo configurados, me dice que no tengo nada y CronTap menos E, editaría una entrada de CronTap. Si veis este error, es porque no tengo exportada la variable editor y me sugiere un editor por defecto. Yo voy a elegir el 2, el BIM y ya estoy aquí en el CronTap del usuario background. Voy a salirme, vamos a hacer una modificación para que cree la entrada, voy a copiar esto. ¿Y qué me ha dicho? No CronTap for background, va a usar un nuevo vacío y va a instalar el nuevo CronTap. Esto es lo que os comentaba de que había programas que utilizaban el editor que queramos y luego hacer algunas verificaciones. En este caso el CronTap lo que hace es abrir el editor B, abre el fichero de Cron y una vez hemos guardado y cerrado, lo que hace es verificar que tiene bien la sintaxis y si es correcta lo instala. ¿Dónde ha instalado el CronTap del usuario background? Pues en el barra bar, ls, barra bar, spool, cron, crontap, background. Un truco, sudo, admiración, admiración, le estoy diciendo que me ejecute como sudo el comando anterior. Realmente admiración, admiración, significa el comando anterior, sudo, admiración, admiración, le estoy diciendo ejecuta el comando anterior como sudo. ¿Y qué me ha hecho aquí? Me ha ejecutado sudo ls de CronTaps y aquí veo que sí, que tengo un fichero que se llama background. sudo cat esto de este fichero y veo que sí, que es lo mismo que he configurado con el uso yo, con el crontap menos C.